El verano es largo, pero el calendario corre muy deprisa, más aún cuando estamos de vacaciones. Por ello es conveniente que los niños no pierdan unos buenos hábitos, como pueden ser lectura o practicar con la escritura o las matemáticas, para no olvidar lo aprendido durante el curso escolar. Es importante que los niños disfruten también de su periodo vacacional, ya que han tenido un largo periodo e intenso en el colegio, pero es importante también tener una serie de horarios, sobre todo por las mañanas, por ejemplo, hay padres que los llevan de natación, después de natación, una actividad que han tenido lúdica, que les pongan un ratito, como media hora, una hora, que los niños hagan una serie de actividades de cara al próximo curso. Es importante captar la atención del niño, puesto que, como María señala, es la base del aprendizaje. Pero, ¿cómo lograr atraer la atención del pequeño? En primer lugar, hay que tener en cuenta la actitud del adulto, quien debe saber que a través del juego se garantiza un éxito seguro. Lúdico todo, que sea un lúdico que él te vea animado, para que él se sienta también con ganas de decir, pues venga, vamos a trabajar. Cuando los padres no disponen de ese tiempo o paciencia necesaria, existen varias alternativas que conjugan ocio y deber, en las que el personal cualificado trabaja con los pequeños a través de fichas, esos puntos débiles que deben reforzarse de cara al nuevo curso. Si ahora mismo hay papis que están trabajando, pues, por ejemplo, llevarles a algún sitio, a algún campamento de verano, o a guarderías, que también hacen campamentos de verano, en las que puedes ir una hora, dos horas, los horarios que mejor te convengan, y en esos horarios los niños pueden hacer esas actividades. Y es que los días de verano son largos y hay tiempo para todo.